Yo me quiero quejar de que el programa a veces no me rinde. Yo quiero que dure dos horas cada noche y una horita a mí a veces se me hace insuficiente. Sí, yo siento que sí. Más cuando es jueves de quejese, ¿verdad? Ojalá que uno tenga alguna quejilla ahí, algo que esté ahí en nuestro corazón. Pero bueno, nosotros decidimos abrir micrófonos, poner cartel, hasta campana y todo lo que quieran tocar para que se expresen libremente. Así que, ¿comenzamos de nuevo con las quejas? Sí, vamos a ver. Un saludo a todos, ¿verdad? De San Carlos, de Santa Clara, por parte de Rafael Solís. Me estoy quejando por qué quitaron los asuntos de los trenes de Punta Arenas. Qué lástima, porque era un servicio taboneto que la gente iba a pasear solamente por la afuera de Heredia y Cartago. ¿Y por qué no abrieron el de Punta Arenas? Buenos días, yo me quejo de que los impuestos están súper caros, no se consigue trabajo y también me quejo porque de ahí, sinceramente, en todos los trabajos dicen de 23 a 35. ¿Qué pasamos con los de 40 y resto? Gracias. Me quiero quejar en contra del MOC porque hace trabajos en el día, pudiéndolos hacer por las noches y nos ocasiona las grandes presas en San José. Me quejo de la dirigencia del Deportivo Zapriza, ¿cómo nos van a decir que vamos a ir a un mundial si no tenemos un segundo portero? Ese que tenemos, viene siendo la primera comulión apenas, es una barbaridad. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alvaro Zapacheco y vivo en Dulcenombre, San Antonio de Coronado. Me quejo del mal servicio de buses que hay, sobre todo sábado y domingo. Gracias. Me quejo que este país de Costa Rica es muy lindo y un saludito para el Grupo Los Misingos del Sur, que tengo yo un grupito norteño que llama al Grupo Los Misingos del Sur. Me quejo que mi esposo anda con mujeres y lo tuve que sacar con la ley y todavía me está peleando la mitad de los bienes que no le corresponde. Pues son bienes adquiridos. Gracias. Listo. Buenas, yo quiero quejarme del sistema gubernamental de este país, que en vez de ver que hay tanto desempleo, en vez de ver la situación que está viviendo el país con tanto extranjero, con tanta pobreza, las cárceles llenas, las cárceles iguales tienen que mantener el gobierno, porque los señores del gobierno no toman decisiones, en vez de estar perdiendo tiempo, solo andar paseando y gastando la plata en nosotros el pueblo. Deberían buscar empleo para los costarricenses, para que la situación de este país cambie. Muchas gracias. Yo me quejo, bueno, yo soy para allá en Boda, yo me quejo porque en Costa Rica lo que hace falta es una perestroica, no exactamente como en Rusia, pero en Costa Rica hay una tasa alta de desempleo y el presidente ni el gobierno hace algo como para, ni el presidente ni el gobierno hacen algo como evitarlo. En Costa Rica lo que hace falta es una perestroica, reestructuración política y económica. Gracias. Buenas noches, me quejo y a la misma vez pido apoyo a la asamblea relativa para que apoyemos la ley contra los animales. Ya hemos visto cómo han hecho la gente los animales. Tratemos de cuidarlos a ellos porque ellos dependen de nosotros. Gracias. Yo me quejo desde las autoridades de que le dan el apoyo a este asesino que mató a ese chiquito de ocho años, a lugar de mandarlo para Sebastián, para que le pasara lo mismo, que le pasó a ese poder de Chacamaquillo, porque ahí sí, a Sebastián, ¿qué no le va a pasar? Pero todavía lo protegen, mandarlo para una celda de máxima seguridad, donde está apoyado. Claro, yo hace muchos años estuve en esas celdas y sé lo feo que es estar ahí las 24 horas encerrado con media hora de sol. Hola, mi nombre es Katherine y yo me quiero quejar de que por qué piensan tanto probar la ley contra el maltrato animal. Ya, pruébala de una vez. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Maritza. Mi queja es para esos jóvenes que maltratan siempre a los adultos mayores, para que sean conscientes y los traten bien, porque algún día llegamos a ser también adultos mayores. Gracias. Yo me quejo de las calles de Nozara, de Guanacaste, que nunca las arreglaron. Gracias. Yo me quejo de los padres que dejan a los niños y ellos se quedan desamparados. ¡Qué bonito! A mí me encanta que el pueblo se queje y ya vieron que se incorporan cada vez más chiquitos. Está bien que ellos aprendan a expresar, no es que sean unos quejumbrosos, no, expresar sus inquietudes. Me parece muy bien. De eso se trata y tenemos más quejas, pero estas nos han ingresado a través de nuestro Facebook. Así que vamos a darle lectura de inmediato, así como la que tiene María Fernanda Cárdenas. Me quejo de que la comida está bastante cara. Tiene toda la razón. También tenemos una queja de Rodolfo Moya. Dice, me voy a quejar de que la policía de tránsito no controla a los motociclistas que quitan el silenciador. Bueno, Jimena Chacón nos envía también su queja. Me quejo porque la Municipalidad de Santo Domingo tiene cerrada una calle desde hace dos meses y medio. Por un hueco que no han arreglado. Yo sé cuál es esa calle, si tiene un montón de estar cerrada. Jaime Quiroz también tiene su queja. Dice, yo me quejo de la falta de agua en Paraíso, ya que nunca hay. Ay, Dios mío, hay que cuidar el agüita. Patricia Navas, me quiero quejar de las faltas de aceras. La gente construye y no dejan el espacio para hacerlas. Es cierto, y tan necesarias que son. Yo me llamo Luis Chávez y le digo al presidente que se acuerden nosotros, los adultos mayores, que él no ha atrapado la pensión. Desde que él entró no nos han subido nada. En cambio, la obra nos lo subía cada tres meses. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo me quiero quejar de que todo esto está tan difícil ahora y hay mucha injusticia y hay mucha adicción. Hay personas que dejan las criaturas botadas y no tienen amor, maltrato a los niños. Eso es lo que molesta. Uno como seres humanos debemos ver cómo apoyamos, cómo ayudamos. Eso es todo. Gracias. Soy Charo Nicol Gómez y me quejo de que mi mamá está mal de las piernas y no la quieren operar en el Seguro Social. Gracias. Listo. Buenos días. Yo me quiero quejar que tenemos un deporte tan bonito que es el fútbol y lo disfrutamos los domingos. Y los jugadores lo que hacen es que cada vez que los golpean se lesiona para perder tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias. Me quiero quejar del puente de Matalimón que la municipalidad de Esparza, no sé qué está esperando, que se caiga algún chiquito. Ya de por sí ya han habido muertos en el puente. Ojalá que prontamente arreglen esta situación. Gracias. Yo me quiero quejar del poco o nudo apoyo que le dan al artista nacional y al deportista nacional. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Yasmina Celaya. Yo me quejo porque el viernes pasado en la Escuela Inglaterra de San Ramón de Tres Ríos, mi hija se cayó del pasamano. La niñera la llevó a Levay ya que yo no estaba. Como yo no le dejé ni orden patronal ni carnet a mi hija, entonces en Levay no quisieron atenderla. Solo porque no llevaba eso. Y voy a poner una denuncia. Gracias. Buenas, mi nombre es Manuel. Me quiero quejar de mi esposa que nunca me deja ver los partidos de fútbol en paz. Mi nombre es Yorleni Gutiérrez. Yo soy de Alajuela y me quejo de la policía de Alajuela, que a los alrededores no ayudan a los pueblos. Están demasiado contaminados y están a las orillas de ellos y no hacen nada por las comunidades que están alrededor. Las de Montesillos y Urbanización Gregorio, ellos no hacen nada por esas comunidades. Y hay demasiados jóvenes en los colegios de ahí. Es para que más bien estén apoyando a todo ese pueblo porque está demasiado abandonado por ellos. Prácticamente se les llama cuando hay necesidad y no hacen nada. Yo me llamo Marta Hurtado Orellana. Yo me quejo de la municipalidad de Zamparados, que no recogen bien las basuras ni limpian las alcantarillas. Viene la hipocresía de este matrimonio entre la mujer de 40 y el muchacho de 20, de 18, qué sé yo. Ellos tienen derecho a vivir como ellos quieran. Es vida privada de ellos, nadie tiene que meterse con ellos. Esos que se rasgan las vestiduras en la asamblea. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Eso quiere decir que posiblemente esos hipócritas no están cumpliendo con sus infusiones en su hogar y envidian la felicidad ajena. Buenas, mi nombre es Ángel. Me quiero quejar sobre el maltrato animal, sobre el maltrato a los adultos mayores y porque las calles de Costa Rica están muy sucias. Y también de esa gripe que me ando. Buenas tardes. Paula Moon, yo me quiero quejar de las instituciones de este país. A mí me parece una falta de responsabilidad de los funcionarios públicos. La gran mayoría se la manejan coordinando juegos en lugar de hacer el trabajo para el cual son pagados. Listo. Yo me quiero quejar del San Juan de Dios que en ortopedia lo viven engañando y duran seis años, siete años para verle una rodilla a uno. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi queja es sobre el maltrato que sufren los viejitos y las viejitas en los buses. Un día estos aquí en la línea de San Pedro, una viejita se iba a montar y el chobuel le cerró la puerta y casi la prensa para que ella no se montara el bus. Esa es toda mi queja. Gracias. 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 Gracias.